¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas! Y en el día de hoy, chicos y chicas, probaremos las nuevas cajas edición limitada, que son estas 5 que veis en pantalla. Y además, también vamos a hacer las mejores batallas de cajas de la comunidad. Así que, ¡vamos a ver si hoy tenemos suerte! Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins. Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad. Y muchas gracias por apoyar el canal. Y os recuerdo los pedazos de sorteos que tenéis activos con el código BLACK, que os añade además un 10% extra en vuestro depósito. Tenéis el sorteo para depositante de 10 dólares, que son esos 3 cuchillos, depositantes de 20 o más, que son esos 3 de aquí, que dan muy poquitas plazas. Y por último, el mega sorteo del mes para depositantes de 90 o más durante 15 días, chicos y chicas. Son 5 carambit. Si entráis en este sorteo, podéis entrar al resto de manera gratuita. Por lo tanto, sería entrar a un sorteo de 11 cuchillos por esos 90 dólares. Dicho eso, vamos a darle caña, chicos y chicas. Vamos a darle caña a las nuevas cajitas. Y le voy a poner el modo ultra turbo para que sea lo más rápido posible en las cajas baratas. Y ya luego en las cajas caras les prestamos más atención. Pero bueno, siempre puede haber sorpresas y por eso acabo abriendo todas. Tenemos una probabilidad de que nos toque un cuchillo. Vamos a ver si sucede la magia. Primera caja, chicos y chicas. Bueno, ojo. Creo que es de las pocas veces que una caja de 60 céntimos me ha dado dos hits. Por no decir la primer... ¿Qué? Os lo he dicho. Las sorpresas que da la vida. ¿Qué cojones? Chavales, nada mal. Creo que es la primera vez que voy a recomendar una caja barata en la historia de Keydrop. Voy a tener en cuenta la caja de 65 céntimos. O sea, estoy boquiabierto. ¿Qué cojones? Vamos con la caja de un dólar. Vamos a ver si también hay magia, chicos y chicas. Castillo de arena se llama. Primera caja. No ha ido nada bien. Segunda caja. Bueno, 78 céntimos. No está yendo tan bien como la primera ni de absoluta, coña. De hecho, hemos perdido dinero en absolutamente todas las aperturas. Chicos y chicas, la caja de un dólar. Esa sí que sí. No la recomendamos. Ahora vamos por la siguiente. 4,75. Ya empezamos a hablar de cifras un poquito más elevadas. Eso es todo lo que contiene. Mucho cuchillito, un guante. Ojalá ocurra la magia. Recordamos, 4 pavos, 75. Vemos 3,5. Al menos no palmas tanto dinero. De momento, 3,5. 3. Pero no hay ningún hit. Vamos a ver si ahora... Bueno, una Frontside Misty nos hace triplicarnos. Nada mal. Bueno, la voy a vender. Y vamos a la última tirada. A ver si acompaña, chicos y chicas. Bueno, Frontside Misty no ha sido suficiente desde mi punto de vista. Pero nada, nada mal. Turno de la caja de 8,80. Ya casi estamos en los 10 dólares. De nuevo, mucho cuchillo, mucho guante. La probabilidad que te toque es bastante baja. Pero bueno, 30 y 18. Ok. Lo que veo, chavales, es que hay un par de cajas que están muy por encima del resto. Nada por aquí. Tercera tirada. La 5-7 no acompaña por el estado. Vamos a ver. Esta tirada es muy importante para recomendarla o no. Prometía mucho. Me da la sensación que prometía mucho y se ha quedado ahí. Vale, caja de 35 pavos. Esta sí que la pongo en modo normal. Son 173 en total. Recuerdo, 35 pavos esta apertura. Y luego haremos una batalla de cajas con lo mejorcito. Palmamos. Sí o sí. 23,68 pavos. Muy interesante. De momento, 123 y hemos puesto 173. O sea, hemos palmado. Pero el AK, ahí estaba. Vamos con la segunda tiradita. A ver si acompaña más. No va a ser suficiente. A no ser que esta Fizeron sea Factory New. Ahí lo tenemos. 121 dólares. Aquí sí que hemos ganado dinero. Pues nada mal, ¿eh? O sea, yo creo que es de las ediciones limitadas que mejor han funcionado. Qué lástima. A no ser que esta sea Factory New. 50, 25. Yo creo recordar que hace bastante tiempo que unas cajas de edición limitadas no iban tan, tan bien. Bueno, por hablar. Esto es una acatombe. O sea, 33 pavos. No nos da ni el precio de una. Vamos a hacer batallita, chavales. Esta es la última. Vamos a ver si la cosa mejora. Y no sé si poner... Venga, voy a poner batalla 2 para 2, ¿vale? Porque aquí se demuestra si merece la pena o no. Venga, vamos al lío, chavales. Ahí lo tenemos. Batalla 2 para 2. Por lo tanto, se van a abrir 40 cajas de Turbo Seal. A ver si funciona mejor. Y vamos al lío. Vamos a ver si tenemos suerte. Venga, va. De momento, la charla tan por ahí. 18, 16, 11. Recuerdo, caja de 35 pavos cada una. Por lo tanto, deberían haber hits interesantes. Bullet Rain. De momento, la cosa... Chunga, 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 chunga. Le toca el Anion Revolution. Bastante mejor. Estamos muy, muy, muy ajustados. Vale, la charlatán de nuevo. Las cosas como son... Está feo esto, ¿eh? Está bastante feo. Le toca la Containment Bridge. 56 pavos. Menos mal que nos ha tocado la Glove Factory New. Nos queda la mitad, chicos y chicas. La M4-4 Simoffesa le va a dar bastante dinerito. Ahí lo tenemos. Ya nos da acá bastante ventaja. Pero, bueno, Containment Bridge. Vamos a ver el estado. Vale, 269. Remontamos un poquito. Ahora son 30 dólares de diferencia. La Neon Revolution... El estado no acompaña. Estamos a 37 dólares de diferencia, chicos. Me da que nos vamos a ir al pozo. No me ha gustado, ¿eh? No me ha gustado esta caja. No. No, 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 no. La primera y la cuarta creo que es la que han ido mejor. Es que debería haberse una batalla de 346 por 2. Son básicamente 700, 1400 dólares en total. ¿Y cuánto ha sido el total? 900. Es que palmas 500. Yo personalmente, chavales... La primera es 65 centavos. Si queréis darle suerte. Si queréis probarle. Y poco más. Vale, vamos al lío. Vamos a probar las mejores batallas de la página. Venga, vamos con estas. 376 pavetes. Son 3 cajas, si no me equivoco. De la del nuevo evento. Del evento de China. Vamos a ver si acompaña más, chicos y chicas. De momento. ¿Esa caja tiene pinta de barata? O no sé, true leader. No ha dado skins que me dejan mucho la pena ninguno. La hiper bestia es. Algo puede dar. 14 pavetes, ¿vale? Estamos todos muy parejos. Coaching Tiger. Vamos a ver si está dado algo más. Asimov. Pero nos toca en un estado bastante, bastante malo. Estamos, como veis, a céntimos. A céntimos del primero. Y yo creo que todo se va a decidir, chicos y chicas. En la última caja. Losti. Aquí vemos. Yes, skin. Que merece mucho más la pena. Golden coin. Vamos a ver. Vale. Nos ponemos en cabeza. Porfa, 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 porfa. Venga, va. Última caja. Última caja. Vulcán. Te voy a ganar. ¡Te gota! Ganamos, chicos y chicas. 608 dólares. No es la mejor batalla, pero lo cogemos. Lo cogemos. Vale. Turno de probar la batalla de 632 dólares. No sé si tengo que vender algo. No, me da para las dos batallas. Es un uno para uno. Esto me gusta. 632 dólares de Couching Tiger. Couching Tiger. Es la segunda vez que vemos esta caja. Es la segunda vez y eso me llama mucho la atención. ¿Sabéis por qué? Porque si está en dos batallas es por algo. A lo mejor la comunidad ha visto que esta caja va volando. Vamos a ver si merece tanto la pena. De momento la estampada está siendo mayúscula. Si nos toca unos guantes, un cuchillito, sería sensacional. Le está tocando todo el rato la Blue Team de Water. ¿Cuánto valdrá esta caja? No sé. Sí, 50 y altos. No tiene que valer. 130, 170. Vamos a ver. Nos tiene que tocar. O sea, sería la Blue Team de Water. ¿Esta toca todo el rato? No sé si puede ser Factory New. Crouching Tiger. Tenemos la... La... Lántico de Fuego que no me salía. Me voy a perdonar. 211 o 260. Pero veo que es muy difícil remontar en esta caja. Es muy difícil que te toque algún drop. Me atrevería a decir... Luego vamos a ver el precio. Pero no sabría deciros si nos ha tocado algo que mereja la pena más allá que la Scout. Vale. Hostia, la Isoforus. GG. Oh, la Isoforus, cabrón. Nos ha puto reventado. Quiero ver cuánto vale ahora la caja esta, tío. Pero bueno, va a ganar 632 pavos cada uno. No es la mejor batalla desde mi punto de vista. Porque fijaros, ninguno de nosotros hemos llegado a ese objetivo. Pero se lleva mil pavos. O sea, se lleva 985. Crouching Tiger. ¿Cuánto costaba? 57. Pues para verlas tanto no ha ido tan bien, ¿no? De mi punto de vista. Vamos a probar suerte con esta. 700. Vamos a hacer... ¡Otra vez! Todo el mundo abre esta caja. Hay algo que tengo que estar perdiéndome, cabrón. ¿Por qué todo el mundo abre esta caja? Probemos, chavales. Probemos. Uno de ocho. Vamos a dar una cañita. Vamos a ver si esta va mejor que mejor. Venga, Crouching Tiger. Hostia, si esta vale dinero, ¿no? 69 pavos. Ahí lo tenemos. Es un arma que, si no me equivoco, se utiliza mucho para hacer contratos. Venga, va. Lántico de fuego. Dos loot in the water. Vale, 159, 157. Es una caja que se abre mucho, pero a mí no me está dando... Bueno, la... Kumiko. La Golden Koi, perdonad. La Golden Koi. Pues takatá. 317, 216. Chicos, se pone en cabeza. Esos guantes son una maravilla. No son tan buenos. ¿Qué cojones? ¿Por qué? ¿Por qué voy perdiendo si me han tocado los guantes? La USP Print Team. No he entendido por qué esos guantes no nos han dado la delantera, cabrón. Mmm... Vale, remontamos un poquito con esa water. Quedan dos cajas. Por favor. Otra vez la water esta. Pero me remonta. Tiene mala pinta esta. Tiene mala pinta. Noodles. ¿Gano? ¡Takata! ¡Oh, por un pavo! ¡Menos, de hecho! Hostia, por 58 centavos acabamos de ganar. ¡Joder! ¡Lo cojo, lo cojo, lo cojo, lo cojo, lo cojo! ¡Nos quedan 128! Pues, chavales, estoy por dejarlo aquí, ¿eh? Estoy por dejarlo aquí, pero mi pregunta es... ¿Por qué todo el mundo está abriendo esta caja? Lo único que se me ocurre es que... ...le haya tocado muchos cuchillos. Todo el mundo lo abre. Pues nada. Me despido. La verdad, hemos remontado las cosas como son. Me voy de aquí agradecido. 7.000 pavos ya que tenemos para la Wild Lotus. Se puede venir este fin de semana algo espectacular. Como siempre, chicos y chicas, si os ha gustado el vídeo, remete botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos esta tarde con otro vídeo. ¡Chao, chao!